... Teníamos temas que resolver con Bolivia y yo le quiero dar las gracias públicamente al presidente por el esfuerzo que ha hecho para que Argentina pueda seguir en su senda de desarrollo, donde la energía es muy importante, contar con la energía necesaria. Cuando hay necesidades, todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos que colaborarnos, como hermanos, como lo que son dos pueblos hermanos como Bolivia y la República Argentina. Muchas veces uno tiene deseos de hacer mucho más para poder ayudar, pero de chicos hemos aprendido nosotros en nuestro país que cuando se trata de apoyar al hermano se da lo que se tiene, no lo que le sobra. El contrato que teníamos vigente se mantiene en las mismas condiciones y que Bolivia hace un compromiso adicional que es que si hay un incremento en la producción de gas, Argentina va a tener prioridad. Creo que con esto Argentina tiene garantizado el suministro como lo hicimos el año pasado de gas, pero también estamos acordando ir más allá que simplemente la firma de un convenio con gas. queremos hacer acuerdos con el tema del litio y por eso queremos también coordinar, no solamente con nuestra hermana República Argentina a través de Alberto, sino también con otros países para poder llegar a acuerdos importantes que han de beneficio para todos. Este ha sido un importante encuentro y posteriormente un acuerdo relacionado al gas boliviano para Argentina. ¿Por qué? Escucha algunos datos, porque por un millón de metros cúbicos de gas, Argentina debía pagar 40 dólares, esto por el envío en buques. Pero ahora, ¿cuánto va a pagar del gas boliviano? Tan solo 8 dólares por millón de metros cúbicos, una diferencia abismal. El presidente Luis Arce señaló de que es importante ayudarnos entre pueblos hermanos en busca de consolidar la patria grande. Después de esa firma de convenios y de los discursos de ambos presidentes, también se han cumplido otro tipo de actividades. Un almuerzo, por ejemplo, entre el presidente Luis Arce y también el presidente de la Argentina. También el mandatario boliviano se reunió con la comunidad boliviana allá en Argentina para escuchar algunas demandas que tiene este sector. No va a ser la única ni la última vez, dijo el mandatario, que vamos a visitar Argentina porque hay varios temas que tenemos que tratarlos, solucionarlos y, por supuesto, concretarlos en beneficio de ambas naciones. ¡Gracias!